¡Gracias! Me estaba hablando a la señorita Está hablando conmigo ¡Oigan! ¿Pueden bajarlo? ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! ¡Pero si llegan al otro lado, los ayudamos a bajarlo! Sorry, no ¡Coach! ¡Ya! ¿Nos vigilan el auto en lo que volvemos? ¡Adiós! ¡Gracias, Coach! ¡Oh, you are! ¡Está bien! ¡Mierda! ¡No te preocupes, bebé! ¡Regresaremos por ti! ¡AH! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Si, 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 si! ¡Ey, busquemos en los cuartos! ¡Todos a las escaleras! ¡Crucemos por aquí! ¡Por el parque! ¡Crucemos por aquí! Tengo hambre Healover ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Smoker! ¡Ah! ¡Smoker's gun! ¡Ja ja 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 ja! ¡Odio el regapptón! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Tragáte esto! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Buianeneeneene! ¡Estúpido! ¡Buianeneene! ¡Puta madre! ¡Gracias! 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 ¡Reloading here! Crowbar here Deberíamos revisar estos lookers ¡Gracias! ¡Don't stop shooting! ¡Look out! ¡That's your first aid, kid! ¡Can somebody wait up! ¡I gotta heal! Can't do it, man ¿Por el autobús? ¡Aquí hay un refugio! Ok, we'll close that door ¡Woo! ¡Rápido, gente! ¡Extraño mi auto! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Ha! ¡What's up?! ¡Ha! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Man, de verdad, esto es todo! ¡Yup! Weapons over here Fier's coming ¡Súlve! ¡Estúpido! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Oof! ¡Maldito puto! ¡Súlve! ¡Aaah! ¡Puta madre! ¡Maldito! 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 ¡Ouch! ¡Estúpido! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Estúpido! ¡Puta madre! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Espero que les haya gustado! ¡Got'em! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrapen a ese zombi! ¡Por el edificio! Frag rounds here. Deploying frag rounds. First aid kit. Weapons over here. Reloading. Weapons over here. I will go. Fight ball now. Hunter, Hunter, Hunter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pil's here! ¡Gracias! Hermoso. Ojalá la fase 2 tenga juegos. ¡Bajen las escaleras! ¡El último es una caca apestosa! ¡Bab! 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 ¡Saporla! ¡Saporla! ¡Ahora desecarse! Hey, can y'all cover me? I gotta heal. Much, much better now. First day, kid here. Prepare... ¡La abri! Volvimos al agua, gente. Vamos, síganse moviendo. ¡Rápido! Oye, Nick, tienes una mierda en tu hombro. ¡Ahora desecrase! ¡¡Felicidades! ¡Avierta! ¡Vámonos! ¡Sí! Bueno, tienen mucho que hacer en estas personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escalera en la pared. Oigan, hay un refugio seco por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo uno. ¡Recargando! ¡Atentos! ¡Cocky! ¡Cocky! Tengo este. Agarré un bidón. Paseando un bidón. Uno más para el generador. ¡Aperecían! ¡Paseando un tiny consuelo. ¡Tengo este! Tengo este. ¡Lo se pido! ¡Punto, lo hago! ¡Punto, lo hago! ¡Punto! Un bidón Suéltame, hijo Prepara el culo Molotov, COVID ULUX, puta madre Maldito, maldito Ouch Ay, ya, puta Suéltame Suscríbete al canal XD Hey, thanks a lot Un bidón Shot it Well, goddamn, Annie Oakley I got a room bidón I got this one Ducky Move, move, man I got this one I got this one A esto ya no le entra más Llenando el generador I got one I got one We need five more I got a heal Much, much better Reloading Got some chest paddles I got some chest paddles I got a real bidón I got one Maldito Puta madre Alouch Maldito Puta madre ULUX Aaaaaaah Chicos, ¿quién está? Puta madre ULUX Estúpido Alia Joder Maldito Maldito Puta madre Hijo de puta Un bidón Agarré un bidón Agarré un bidón No I got this one Cuidado Reloading Reloading Yeah, somebody's gonna need these Wouldn't be done I got this one Reloading I got this one I got this one In the generator Agarré un bidón Just two Yeah, no Entra más No One more can do it No I got it I got a chest Keep on me Reloading Reloading Hey Watch your hands Thanks, dude Y'all get ready now Gracias, raza Subamos al auto Los cumpliremos Oh, shit What? Subame Esta es la carrera más larga de mi vida Subamos al auto Adiós, Elise Adiós, Rochelle Adiós, Coach Adiós, Nick Adiós, Coach Esto lo hago Por los momos Por los momos Por los momos Esto lo hago Por los momos Por los momos Gracias.